Buenos días, soy Javier Gaitán, comercial del departamento de V.O. de Hijos de Manuel Crespo y os voy a presentar este CLS 350 CDI. Vehículo matriculado en mayo de 2011 con 91.043 kilómetros. Haría en cuero, color negro, cámara de marcha atrás, ayuda activa para aparcar, para que te espejos, asientos delanteros climatizados, techo con rellizos, suspensión neumática, multimedia interface, comand con sistema de navegación y faros diseno. Para más información pueden visitar nuestras instalaciones en Alicante, en Avenida de Tenia 151 o nuestra web hncrespo.mercedes.es. Gracias.